Hoy les voy a cantar, a los hombres casados, les voy a conceder, tengan mucho cuidado, cuiden a tu mujer, ya no están tan confiados, o sea que venga aquí, y les toma el masado. Agua compadre, porque algo malo pasa, y ves que tu mujer, te llega tarde a casa. Agua compadre, monte muy abusado, y ves que tu mujer, te tarda en el mercado. Agua compadre, porque algo malo pasa, y ves que tu mujer, te tarda en el mercado. Agua compadre, si no lo quieres creer, engáñala y verás. Agua compadre, debes estar alerta, si por las noches oyes algún ruido en la puerta. Agua compadre, yo sé lo que te digo, nunca debes confiarte, ni del mejor amigo. Agua compadre, si tienes otro amor, te lo debes pagar, si le causas dolor, de ti te va a vengar. Agua compadre, ya ves que la mujer, es como satana, si no lo quieres creer, engáñala y verás. Agua compadre, debes estar alerta, si por las noches oyes algún ruido en la puerta. Agua compadre, yo sé lo que te digo, nunca debes confiarte, ni del mejor amigo. Agua compadre, debes estar alerta, si por las noches oyes algún ruido en la puerta. Agua compadre, debes estar alerta, si por las noches oyes algún ruido en la puerta. Agua compadre, debes estar alerta, si por las noches oyes algún ruido en la puerta. Agua compadre, debes estar alerta, si por las noches oyes algún ruido en la puerta.